¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este video está totalmente y 100% dedicado a todas mis amigas en España. ¡Si es que arriba España! ¡Woo! Bueno, este video está dedicado para la gente en España con muchísimo cariño, pero por supuesto también para mis demás amigas en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en todas partes. Pero, en especial en España, porque yo sé lo difícil que ha sido para ustedes poder conseguir las paletas de 88 colores, de 120 colores, en fin. Pero, a que no saben, ahora van a poder conseguirlas en un lugar ahí mismo en España. Las pueden conseguir en una web que se llama magiccoast.com Magiccoast.com fue muy amable, muy generoso en pensar en mí y ellos me dieron la oportunidad de probar una de sus paletas. ¡Que aquí la tengo! Y pues, ellos básicamente son los mismos proveedores de las paletas de CostalSense. Compran las paletas al mismo fabricante, simplemente que por cuestiones de marca, pues, las venden con otro nombre. Pero son exactamente las mismas. Ustedes en su website pueden encontrar la paleta de 120, las de 88, la de la brillante, la de rubores, en fin. Pueden encontrar todas las paletas, inclusive también brochas y muchas cosas más. Entonces, estoy muy emocionada porque ahora ya no van a tener ningún, ¿cómo se dice? Ningún propósito, no, ninguna excusa. Y ahora sí van a poder ir rápido a comprar sus paletas para poder hacer maquillajes juntitas y pues, para poder divertirnos haciendo varios looks. Bueno, les quiero hablar de esta paleta. Esta paleta que tengo aquí se llama, si más no me equivoco, la paleta de 88 colores Miracle. Miracle, I think. Ya, creo que sí. No se preocupen, les voy a buscar bien y voy a poner toda la información aquí abajo, en la cajita de información, donde dice Despliegame. Ustedes le dan un clic ahí y, ¡plín! Se sale toda la información que necesitan saber para este look. Ok, esta paleta de aquí, díganme que no está hermosa. Está bellísima. Viene con 88 colores fantásticos, desde colores cálidos, pasando por los marroncitos, los dorados, hasta llegar a una infinidad de colores para iluminar el huesito de la ceja. Y la verdad es que me gustó bastante, no la tenía, así que por eso cuando Magic Coast me dio la oportunidad de probar una de sus paletas, dije, ¡esta tiene que ser! Y aquí la tengo, estoy muy contenta. Con esta paleta hice este look, que espero que les guste. Y pues nada, espero que se atrevan a ir a visitar este website que se llama magiccoast.com, ¿ya? Magiccoast.com y donde van a encontrar muchísimas cosas. Miren, les enseño rapidito, les voy a enseñar. Ok, aquí está mi computadora, ¿se ven? Tienen, tienen varias paletas. Me parece que esta es la que yo compré, esta de aquí. Bueno, la que me enviaron. Tiene la paleta de rubores, tiene las paletas de correctores, la paleta de 120, en fin. Tienen un montón, un sinnúmero de cosas. Y también tienen brochas. Y estoy segura que les va a gustar porque este... Es un lugar donde ya no tienen que estar pagando tanto dinero en costos de envío. Entonces, es a lo que les va a servir. Y bueno, ahora sí, ya me despido porque ya se está haciendo bastante largo este video y no quiero aburrirlas. Pero les dejo un beso enorme y espero que disfruten el tutorial. Ok, nos vemos luego. Bye. Ok, preciosas. Vamos a comenzar aplicando un poquito de primer o una prebase en todo nuestro párpado. Y a continuación vamos a utilizar la primera sombra de la paleta de 88 colores Miracle. Como pueden observar, estoy aplicando una sombra en color verde, un tanto oscurito. Y la voy a aplicar hasta llegar a la cuenca del ojo sin pasarme de ella. A continuación voy a aplicar el mismo color por la parte de la esquina exterior de mi ojo y también por la parte inferior. Hasta cubrir toda el área de la línea de las pestañas inferiores. De esa manera vamos a crear ese look ahumado tan bonito que queremos. Y nos vamos a ver muy guapas. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es tomar un color verde un poquito más claro y lo voy a aplicar en el centro de mi párpado. La diferencia entre estos dos colores no es tan grande, pero me gusta porque al ser tan sutil este maquillaje se puede utilizar para cualquier ocasión. A continuación voy a tomar un color clarito y lo voy a aplicar a partir de la cuenca del ojo hacia arriba. Sin llegar por supuesto al huesito de la ceja. De esta manera voy a ir creando una pequeña degradación de colores hasta llegar desde el más oscuro hasta el más clarito. Y me va a ayudar a que el look se vea un poquito más cálido, no se vea tan marcado con colores. Ahora llegó el momento de iluminar el huesito de la ceja y para ello voy a tomar un color bastante clarito, muy 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 bonito. Y lo voy a aplicar por debajo de las cejas y también lo voy a llevar hacia el área interna de mi ojo para crear un poquito de luz en esa área. A continuación voy a aplicar un lápiz verde en la línea de agua de mi ojo. Como pueden observar este lápiz es en color verde esmeralda, es muy bonito. Y me va a ayudar a que el look sobresalga mucho más y que los ojos se vean mucho mejor. A continuación lo que vamos a hacer es aplicar lápiz negro en nuestro ojo. Esta vez me decidí por aplicar lápiz negro, pero si ustedes desean pueden utilizar cualquier tipo de delineador, ya sea líquido, crema o en cake. Como pueden observar estoy trazando una línea bastante pegada a mi misma línea de las pestañas. Y no se preocupen que no tiene que ser perfecta, puesto que si ustedes desean pueden difuminarla un poquito con un pincel en forma de bolígrafo. Cuando ya tengamos la consistencia deseada o el color deseado en nuestro delineado, lo que podemos hacer es aplicar un toquecito de una sombra negra por encima para seguir creando y jugando con ese efecto ahumado que tanto queremos. Recuerden que mientras más color negro se aplique el look se va a intensificar mucho más, pero si desean se lo puede seguir esfumando mucho más para no hacerlo tan marcado. De la misma manera se puede seguir aplicando la misma sombra negra por la línea inferior de las pestañas para seguir contribuyendo al look con este toque de ahumado que tanto nos gusta. Ahora como pueden observar estoy rizando mis pestañas y lo importante al rizarlas es rizarlas en la base, en la mitad y también en la punta para que de esa manera se nos cree una curva muy bonita en las pestañas. Ahora voy a aplicar mi máscara de ojos, que por supuesto tiene que ser a prueba de agua, y ahora voy a adornar un poco más mis ojos aplicando unas pestañas postizas bastante naturales. Asegúrense que al aplicar las pestañas postizas el pegamento que hayan utilizado esté un poco seco, es decir, al aplicarlo en la línea de las pestañas, esperen unos cuantos segundos antes de aplicar las pestañas postizas en sus pestañas naturales. El pegamento que utilicé, como pueden observar, ya se ha ido secando, y ahora lo que voy a hacer es aplicar una pequeñísima capa de una brillantina verde en mi párpado. Este paso es totalmente opcional, si ustedes desean lo pueden evitar, lo pueden saltar, pero si desean un look un poco más luminoso y brillante pueden aplicarlo. No es necesario aplicar ningún tipo de pegamento para adherir la brillantina, simplemente a toquecitos la vamos a ir fijando en todo nuestro párpado. Perfecto, ya tenemos los ojos listos. Ahora nos vamos a mover al área del rostro. Luego de haber aplicado nuestras bases, nuestros polvos y nuestros correctores, vamos a aplicar un rubor que sea rosa, pero en un color bastante oscuro. Recuerden que no queremos que el rubor compita con nuestros ojos, por ello vamos a aplicar un rubor que sea un poquito oscuro, que simplemente nos ayude a crear ese efecto de juventud que queremos en nuestras mejillas. No exageremos con el rubor ni tampoco con el labial. La mejor manera de encontrar el lugar para aplicar el rubor es siempre guiarnos por la línea que tenemos en nuestros pómulos y llevar el rubor un poquito hacia arriba. No hay que aplicarlo tan cerca de las manzanitas de las mejillas si tenemos desde 30 años para arriba, puesto que eso lo que va a hacer es crear el efecto de, nos va a hacer ver un poquito mayores porque la gravedad va a hacer que lo que dejemos de sonreír, las mejillas caigan y el rubor se vuelva más, se ponga más abajo y no nos queda muy bien. Así es que siempre hay que aplicar el rubor en la parte de arriba. Como pueden observar estoy aplicando un poquito de un labial rosita simplemente para adornar mis labios con un poco de color. Voy a quitar el exceso con mi dedo y básicamente eso ha sido todo. Este es un look muy bonito, me gustó bastante, estoy muy contenta y espero que ustedes también se animen a hacer este look con esta paleta que está muy muy buena y muy económica también. Me despido con un beso muy grande y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.